Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant después de haberme decidido y necesito confirmarlo desde mi móvil para comprarme el móvil y mi móvil no funciona así que qué rabia da sí, voy a comprarme un móvil no puedo porque necesito mi móvil es como de... qué rabia, os lo prometo pero bueno, no pasa nada vamos a seguir intentándolo bueno, a ver estoy enganchadísima a Gilmore Girls me la he visto como tres veces pero es que aún así da igual cuántas veces me la vea que voy a seguir enganchada a esa serie tengo un problema yo estaba escribiendo todos los días y ahora no estoy escribiendo casi nada porque... porque no porque... esto es muy confuso voy a ver si hago duolingo porque con la tontería son las 11 de la mañana y aún no lo he hecho tengo envidia tengo envidia de la gente que puede vivir sola con su dinero y con sus cosas porque... yo ahora mismo vivo en casa de mis padres tengo 25 años y la verdad es que no estoy muy orgullosa de mí misma ¿qué pasa? que me he pasado los últimos 4 años estudiando y pues a la hora de trabajar como trabajar como tal yo he estudiado veas artes y pues... es complicado encontrar trabajo estable que pague bien etcétera, etcétera y creerme lo he buscado a lo mejor no lo he buscado bien del todo y por eso realmente no tengo trabajo pero... y además también está realmente ahí en plan de... no vales la pena y ojalá 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 esté erróneo porque... pero sí cuesta mucho cuesta mucho salir por eso realmente me creé el Patreon porque así es como de hola hago arte sé que hay veces que yo misma digo este dibujo no vale la pena pero hay otras como de lo he hecho yo está... está guay no sé no sé qué pensar muchas veces pero sí es una reflexión que digo veo vídeos veo gente que tiene mi edad y vive sola vive sola en un piso que no está ni compartido y es como de yo quiero eso yo quiero eso y no lo puedo tener y... porque es muy complicado y ojalá 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 de verdad pero sí vivir sola con 25 años es complicado hoy en día con 25 o con 30 hay gente que tiene muy buenos trabajos y aún así no se puede permitir vivir solo o sola en una casa de hecho creo que el hecho de vivir en pareja es más fácil porque vas compartiendo los gastos imagínate irte a otro país o sea que sí que hay gente que entiendo que busca compañeros de piso para socializar pero hay gente que no hay gente que le gusta estar solo se ha acostumbrado ya a ver yo no es que he vivido sola nunca como tal porque cuando he estado en República Checa tenía compañera de habitación que era maravillosa las dos veces eran maravillosas estos meses que he estado en Bruselas también tenía compañeros de piso éramos seis en la casa y solamente tenía vida social realmente con una con un persona con Nicolás que a día de hoy me llevo bien con él aún viviendo él en Bruselas y yo aquí y pero no sé el hecho de vivir solo que cueste tanto es como de primero un trabajo que te guste porque si no te gusta el trabajo es que yo soy partidaria de que si no te gusta el trabajo búscate otra cosa que te guste más o que puedas disfrutar es lo de no tienes que vivir de tu trabajo tu trabajo tiene que vivir en plan no sé cómo explicarlo ahora mismo pero sí la idea la idea es que vivas tu vida no que vivas tu trabajo tu trabajo tiene que ser parte de tu vida y que disfrutes si hoy en día hoy en día está difícil disfrutar y tener un trabajo que te guste me gustaría saber cuáles son los sueños plan de la gente en que les gustaría trabajar porque sí porque yo por alguna parte tengo lo de trabajar por el mundo vivir viajando etcétera etcétera pero por otra parte es como de el típico girl's dream de coffee shop bookshop florist yo mi trabajo soñado sería directora de cine o viajar por el mundo ya he trabajado de azafata y me ha gustado de hecho me gustaría volver a trabajar de azafata es que ¿por qué tengo que decidir solamente un trabajo? no me parece justo no me parece justo no me parece bien hay tantas cosas que se pueden hacer en la vida la vida es muy corta sí pero a la vez no es tan corta depende como lo queramos aprovechar sí exacto o sea ¿por qué? ¿por qué solamente un trabajo para toda la vida? no no hay veces que no que te confundes te equivocas y quieres hacer otra cosa que sí que de normal encuentras un trabajo que te gusta y quieres dedicarte a eso toda la vida pero no es que estoy tan en contra de eso porque yo por ejemplo sí soy artista pero a la vez también soy azafata y ahora mismo no ejerzo pero sí que tengo los papeles y a la vez escritora o sea sí es un blog propio que no gana dinero con eso pero no sé hay cosas que para mí no tienen todo el sentido que deberían tener y lo dejo ahí tío ya está que lo dejo y lo dejo Gracias.